¡Familia! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a todos al canal. Vamos a seguir hablando del tema de Conan Exiles y los cazadores de cabezas en plan mundo de yuppies, ya que podemos conseguir las mejores herramientas del juego de una forma fácil, sencilla y para todos los públicos. Es decir, cazando hechiceros. Y hay cuatro puestos que nos van a dar una herramienta en cada uno de los puestos. Y lo mejor sabéis que es que valen 15 monedas de óvalo. Está tirado. Es muy fácil. Va, empezamos. Si no sabéis cómo funciona la mecánica de cazadores de cabezas, os dejo por aquí arriba un vídeo donde explico todo, cómo conseguirlas con la forma más óptima y todos los campamentos que hay. Pero hoy únicamente veremos estas cuatro herramientas. El pico de sangre negra, la hacha de sangre negra, la voz de sangre negra y el cuchillo de sollar de sangre negra. Que sí, que ya voy. Vamos a ver dónde están ubicadas estas puestos de cazadores de cabezas, ¿va? Nos encontramos en el campamento de los hombres lobo. Aquí podemos obtener la chuela de sangre negra. Está ubicado exactamente en el 8E. Aquí, ¿vale? Aquí tenemos el campamento donde obtendremos esta herramienta. Vamos al siguiente. Esto va a ser rapidito, ¿eh? Va. Nos encontramos en las ruinas de Mera Jack. Aquí, en las ruinas de Mera Jack, encontramos la siguiente herramienta. Quiero nada más y nada menos... ¿Cuál era, tío? Ah, sí, la hoz de sangre negra. Está ubicado exactamente en el 7... Aquí está, en el 7GH, ¿vale? Entre 7... Entre G y la H. Aquí. Ruinas de Mera Jack. Ok. Siguiente. Nos encontramos en el barco volador. Vulgarmente dicho, galeón negro. Aquí podemos encontrar el pico de sangre negra, ¿vale? Aquí está. Arco volador, ¿por qué City? Porque desde el primer día que entré a jugar al Conan lo he llamado así. Y es lo que hay. No me lo vas a cambiar, ¿vale? Aquí está la ubicación. Estamos exactamente en el 7I, ¿vale? Aquí tenemos el piquito de sangre negra. Siguiente. Y la última herramienta la tendremos aquí, en la sabana, en el cuchillo de desollar. ¿Dónde está ubicado? Pues mira, exactamente está aquí, ¿vale? Muy cerquita de la bahía de los bucaneros, donde hacíamos el tema de los esclavos de capturarlos y demás, para avanzar rápidamente de nivel. Ahora mismo ya esto se queda obsoleto. Esto que está en la mierda ya. Y ahora lo que interesa es hacer esto. Hacer lo de capturar cabezas sí o sí de hechiceros. Es lo que importa realmente, ¿vale? Ubicado exactamente en el 7N. Tenemos el cuchillo de desollar. Bueno, mira, como siempre, espero que os mola el contenido. Si os gusta lo que hago, dejar un fuerte al de suscribiros, nos muestran a que es gratis. Y nos vemos aquí, en otros videítos. También os dejo por ahí arriba lo de la serie y demás. O sea, pasar por el canal, hay retos, hay de todo. Y nada más. Tengo tiempo porque el vídeo ha sido súper rápido. Si no he llegado a 10 minutos, pues no paga en YouTube mi eurito 50 que cobre de cada vídeo. Es que nos esperaremos aquí 10 minutitos. Y así eso te vas cuando tú quieras, ¿vale? Venga. Chao, familia. ¿Quién ahí? Eres un campeón, tío. Vale. Hay que decirme hacer el ganso mientras de los directos, que también está guay. Ahora sí, chao, familia.